Venezuela se coloca a la vanguardia en América Latina en lo que se refiere a atención médica veterinaria con la apertura del primer centro diagnóstico veterinario de la misión eva ubicada aquí en la ciudad de Caracas y tú como siempre lo ves por esta pantalla, la de venezolana de televisión Estamos haciendo acto de presentación ante los medios y aperturando operaciones de prueba del primer centro diagnóstico veterinario que por mandato del presidente Nicolás Maduro y visualizando la política revolucionaria y de avance revolucionario hoy sale a la palestra como producto del esfuerzo y de un lineamiento claro del gobierno que preside nuestro presidente quien ordena una vez creada la misión en diciembre que se construya bajo el esfuerzo articulado de INSAI, Misión Nevado, Vicepresidencia de la República y el equipo del ministro Villegas parte de lo que iba a hacer o lo que va a hacer el sistema público de atención de medicina médico veterinario y expresión de ellos son estos 400 metros cuadrados que a partir de mañana en un horario restringido comienza en proceso, en un periodo de prueba a ofrecer un servicio gratuito con el servicio de vacunación y parasitación canina y felina que ya se viene desde hace muchos años como parte de la política de atención en salud animal el gobierno adelanta con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Tierras de INSAI y que ahora se incorpora la Fundación Misión Nevado estos son 400 metros cuadrados que es más que cemento que vive arena representa la voluntad política de un gobierno que sigue siendo marcando referencia a nivel mundial y que por supuesto que en el marco de la segunda ofensiva económica estamos llamados a presentar un modelo diferente al sector privado capitalista que ofrecen servicios de atención de caninos y felinos que ciertamente dejan mucho que desear y evidentemente de un corte especulativo por ejemplo, por decirte algo, a manera de ejemplo una vacuna de sexto plecanino que cuesta 800 bolívares para 25 dosis cada dosis es cobrada al usuario en 800 bolívares y eso tiene una ganancia que supera los márgenes que establece la ley en un 2000% de especulación nosotros estamos haciendo y ajustando nuestros costos dentro del marco que establece la ley bueno, esto es parte de un sueño que se está haciendo realidad que como bien recuerda la gente, los colectivos venían pidiendo era un punto central, pues un hospital público todo un sistema de hospital público para los animales pues gato y perro en especial y algo que se está concretando a la par de eso, bueno, sabe que estamos haciendo los puntos nevados que también son autogestionados y nos vamos a articular con lo que son las clínicas en este caso el CDB después viene el CBI que es el centro veterinario integral que va a ser más amplio porque va a tener su parte de albergue pero aquí cumplimos con la parte del diagnóstico integral y van a haber centros de atención primaria en realidad que bueno, de parte de los colectivos mira, estamos muy contentos porque eso es como te dije un sueño que se está haciendo realidad está iniciando operaciones en periodo de prueba este primer centro diagnóstico veterinario que simbólicamente está muy bien ubicado en todo el frente del nuevo circo de Caracas un sitio que estaba dedicado a la tortura animal una práctica que respetamos como expresión cultural pero que no nos gusta, aborrecemos como tampoco le gustaba ni compartía el comandante Chávez que decidió que ese fuese un sitio para la cultura y que no hubiese más corridas de toros acá se realizarán operaciones de esterilización y castración para controlar la población canina y felina en situación de calle que se transforma en un problema también de salud pública para los seres humanos y de este modo evitaremos también el sufrimiento innecesario de animales que en situación de calle puedan exponerse a los riesgos de los carros o a una precaria alimentación promovemos además que aquí los seres humanos vengan sin distingo de clase preferencia política profesión religiosa en general esto está abierto y el único requisito es sentir un gran amor un amor por la vida un amor por el ser humano un amor por los animales por el planeta tierra bueno, todas y todo habrá algunas actividades que serán gratuitas otras que serán con precios justos hay un espacio socioproductivo además para que mediante la estética canina y felina aquí también se generan algunos ingresos para el mantenimiento del lugar los compañeros de la misión nevado están entrenando a personas que habitan en este mismo urbanismo los ojos de Chávez, así se llama o también conocido como OP15 como parte del personal que va a trabajar acá con ellos en la misión nevado de modo pues que se dan la mano las misiones la gran misión Vivienda Venezuela que por existir permitió que este espacio estuviera disponible y la misión nevado lanzada durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro para cumplir con el quinto objetivo histórico del plan de la patria está en los planes la construcción de otros centros similares en la ciudad de, en el estado Vargas en el estado Zulia y en los teques también se están explorando locales en Guarenas Guatire en Barquisimeto en Maracay en Anzuate hay distintas ciudades y estados donde hay sumo interés en que se abran estas instalaciones de esta forma arranca el trabajo en el centro diagnóstico veterinario de la misión nevado y se queda solo a la espera de la inauguración formal por parte del presidente obrero Nicolás Maduro pero ya sabes si tienes animales de compañía en tu casa y deseas atenderlos puedes venir hasta aquí al centro diagnóstico veterinario de la misión nevado ubicado entre la avenida Lecuna y la avenida Bolívar exactamente detrás del nuevo circo de Caracas te esperamos hermoso el trabajo de nuestro compañero Ronald Muñoz quien fue por cierto ancla de este programa ustedes veían allí entonces en este primer centro diagnóstico veterinario que está ubicado en el nuevo circo de Caracas pero aquí tenemos justamente a Vladimir Córdoba le es presidente de la fundación misión nevado y además presidente del instituto nacional de salud agrícola integral bienvenido como me le va gracias Erika bueno contento y satisfecho de ser protagonista de una política revolucionaria la vanguardia y además amorosa orden del presidente es una obra amorosa que de la creación del presidente Maduro que además fue un clamor de mucha gente yo recuerdo a mi compañera de trabajo Elianta Cruz siempre en defensa de los animalitos también Omar Cruz el artista plástico y dibujante siempre haciendo lobby para la creación de una misión tan hermosa como esta misión nevado y numerosos reporteros como en este caso Ronald Muñoz Luis Gino Brachi también haciendo presión para la creación de una misión y el presidente Maduro por fin fue una de sus primeras misiones ¿no? las creadas por él sí, ciertamente es presión genuina de un sentimiento histórico de muchas voluntades inclusive Omar Cruz forma parte de la comisión nacional que asesora a la fundación y a la misión en general y muchos otros colectivos de vieja data que trasciende inclusive su lucha a una justa reivindicación por la vida y la defensa de los derechos animales que trasciende a perros y gatos bueno la capacidad de amar es infinita decía el comandante Chávez y hablaba sobre este particular justamente cuando se refería a una perrita que había sido abandonada hoy en día esta misión nevado que nació por inspiración del propio pueblo de Venezuela y la retomó la tomó el presidente Maduro se ha venido expandiendo cada día más hoy vemos esta concreción que es lo próximo que viene cumplir la meta que ordenó el presidente Nicolás Maduro el 18 de enero en el parque Los Cabos cuando él oficializa en acto público en un acto hermoso no solamente por la calidad humana sino era el estar haciendo patria historia mundial con una misión con una labor que tiene rango de misión y que orgullosamente formamos parte del sistema de misiones y grandes misiones que nos caracteriza como gobierno revolucionario en el mundo por eso que es historia y el equipo que me acompaña junto con los colectivos esos voceros de los colectivos estamos plenamente comprometidos y convencidos de que ese es el camino dictado por el presidente Chávez cuando hablaba de la capacidad de amar infinita y el quinto objetivo histórico y por supuesto y el plan más en ese plan de la patria con el cual de manera convencida y firme vamos a seguir profundizando para instaurar prácticas ecosocialistas en la construcción de un ecocidadano que pueda expresar y respetar esas formas de vida porque mucha gente erróneamente piensa que la misión Nevado es creada y debemos desaparecer los perros y gatos de la calle no, es precisamente para respetarles es precisamente para atenderlos oportunamente el debido digamos el debido cuidado que deben tener esta expresión de vida y que forma parte histórica del hogar de los venezolanos y por supuesto las comunidades esos perros que son de nadie pero que alertan a la gente sobre algunos sucesos que pudiesen estar ocurriendo tal vez en horas de la noche incluyendo los sucesos naturales porque sabemos como incluso en el estado Vargas los animalitos domésticos fueron los que avisaron lo que estaba a punto de ocurrir en aquella tragedia de 1999 pero hablábamos también de este primer centro de diagnóstico ya el ministro Ernesto Villegas adelantaba que se van a hacer algunos otros inmaterialmente cuántos van a ser construidos cuánto es el financiamiento que se cuenta para esa tarea al menos van a ser 6 pero haciendo un uso eficiente de los recursos creemos que vamos a superar esa meta y vamos a de manera gallarda le vamos a presentar al presidente Nicolás Maduro una manera de administración de recursos y para poder en esta primera fase de construcción de ese sistema público de atención de medicina veterinaria bien lo decía el ministro Villegas con el cual es la orden del presidente Nicolás poder construir estos centros no estamos partiendo de cero por ello es que estamos recorriendo a las edificaciones que ofrece la gran misión vivienda de Venezuela que en articulación con sus habitantes porque allí forma parte esas instalaciones están llamadas a ser una empresa mixta indirecta de propiedad indirecta la cual fue un papel importante los habitantes no solamente porque a partir de esa creación y de esa existencia que fue el viernes pública ellos deciden conformar un colectivo inclusive hay un colectivo ya en curso de niños o sea que después vengan a decir que los colectivos son gente quemada de todas esas ridiculeces que dicen por ahí se activa la economía comunal de la zona a partir de que se están capacitando para obtener las herramientas compartir las herramientas de estética canina y felina me dicen que hay dos servicios que van a ser gratuitos cuáles son esos otros servicios y cuáles son nosotros que se van a cobrar a precios solidarios como decía el ministro Ernesto tradicionalmente el ministerio de agricultura y tierras a través del insight y en coordinación con el ministerio del poder popular para la salud ha venido brindando en jornadas históricas gratuitamente el servicio de la vacunación antirrabia que la desparasitación con los médicos de la vacunación que contamos eso se mantiene sin embargo estamos llamados a demostrarle al modelo privado que especula que tiene un margen de ganancias que son exorbitantes y van en violación abierta a la ley estamos llamados a demostrarle cómo servicios y de alta tecnología pueden ser prestados en un margen de ganancias razonables con el 30% porque allí vamos a inclusive emitir certificados médicos de salud y que seguramente va a ser un duro golpe para algunos médicos veterinarios de ejercicio libre otros para los que son los gestores que les cobran a los viajeros que andan haciendo turismo nacional o internacional sumas exorbitantes para poder adquirir un certificado médico nosotros vamos a cobrarlo ciertamente porque eso implica el uso de una tecnología de punta para exámenes de laboratorio tanto OBS como de sangre hematológico que impone también el uso de algunos reactivos el hecho de utilizar y poder disponer al público una sala de cirugía moderna el hecho de poder disponer también de una sala de rayos X esos son servicios no tradicionales para el Estado es novedoso en el sistema público pero que ciertamente va a ser muy accesible por su costo a precio justo y tú verás como la clínica que ya atiende en sus tres días de operatividad a prueba alcanzan las 218 animales atendidos en aproximadamente 200 personas que han acudido para que se les haga diagnóstico a sus perros ¿qué pasa con esa gente que por ejemplo se pasa por la calle caminando por la calle se consigue a un perrito que fue atropellado un gático que anda de repente con sarna y que esa gente que tiene esa sensibilidad se atreve a agarrar a los animales y desea llevarlos a algún sitio ¿cómo se puede hacer para atender a esos animales? hoy se atendieron aproximadamente 8 casos de los que tú citas personas que de manera voluntaria asumieron el rescate de perros que fueron víctimas de atropellos por parte de algunos vehículos automotores y fueron llevados al centro nosotros el viernes a la opinión pública le manifestamos nuestra voluntad de salir a la calle por lo menos con el servicio básico gratuito que tenía que ver con la desparasitación y la vacunación antirávica pero la voluntad y el convencimiento de ese equipo de esa fuerza laboral que está participando ahí y es por eso que yo me jacto de decirle a Venezuela los mejores médicos veterinarios los tenemos en el Insight entendiendo que es la vida la que está en juego y convencidos de que ese es uno de los principios elementales de la misión Nevado han puesto en servicio y han recurrido a esos espacios que hasta ahora no están debidamente certificados del todo pero han atendido politraumatismo de esos animales que ya se han presentado desde fracturas de extremidades hasta fracturas de cadera ciertamente nos estamos preparando para poder como lo dice el tercer objetivo de la misión ofrecer en los albergues la custodia y durante un periodo de tiempo establecido el cuido de esos animales el centro no está preparado para eso y la gente para que tú veas lo que es la nobleza del venezolano así como se lo han llevado se han atendido por nuestros médicos y han retirado ¿cuándo podremos contar con albergues? nosotros en coordinación con el ministro Villegas hablábamos de que en las inmediaciones de Cumbres de Curumo se dispone de un lugar sin presión demográfica porque no podemos estarle llevando problemas a las comunidades porque fíjate acá sin ser un albergue ya comienzan a dar señas de intentar dejar algunos animales abandonados en las inmediaciones pero el albergue va a ser digamos el módulo de tipo 3 que va a contar con los servicios del tipo 2 que ya se aperturó el primero acá en las inmediaciones del nuevo circo pero ciertamente vamos a tener el servicio de custodia y el terreno necesario para que los perros pasen por un proceso de entrenamiento y el mecanismo de la adopción canina o felina por lo menos el canina sea mucho más atractivo y de hecho nosotros estamos haciendo las coordinaciones con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con algunos entrenadores caninos de larga experiencia incluso con ACRI para que dependiendo el módulo y el objetivo que nosotros creemos que cumplan por lo menos los caninos esos diferentes roles puedan entonces tener perros lazarillos perros acompañantes perros guardianes perros guías me explico toda una diversidad esto da para todo esto da para las personas como usted decía se han activado muchos procesos a partir de la creación de la Fundación Nacional y es muy hermoso que se articulen todos estos organismos del Estado justamente para garantizar la felicidad de estos animalitos pero también de los posibles dueños fíjense que vamos a presentarles a continuación a todos nuestros usuarios y usuarias las ventajas de este primer centro diagnóstico veterinario de la Misión Nevado que está ubicado en el urbanismo Los Ojos de Chávez en la Avenida Bolívar vamos a verlo en primer lugar este centro arrancó sus funciones como decíamos en fase de prueba con el objetivo de ofrecer un servicio médico asistencial de calidad totalmente gratuito tanto a perros como gatos domésticos así como además animales en situación de calle importante porque no son solamente los perritos y los gáticos los que sufren el centro cuenta con tres consultorios un quirófano con dos mesas quirúrgicas un laboratorio una sala de rayos X las oficinas las salas de reuniones y una recepción en esa recepción imagino podrán valga la redundancia recibir a todos estos animalitos fíjense que una cosa que sucede mucho en la avenida principal del cafetal no son solamente las guarimbas lo que ocurre en el boulevard Raúl León y así llamado también a veces ocurre que hay estos llamados rabipelados que lamentablemente fueron poco a poco desplazados por estos urbanismos que fueron construidos en la zona y uno no sabe para donde llevar esos animalitos cuando uno los consigue allí o las ardillas que poco a poco han ido migrando también de las zonas del limón la calle Cumaná toda esa zona donde había muchas ardillas entonces uno ve que los gatos se las persiguen entonces las pobres ardillas y todas que uno no sabe para donde lleva esos animalitos ellos también tienen derecho será que es posible llevar otros animales que no sean perros y gatos para allá por ejemplo un loro que esté enfermo son animales que lamentablemente no deberían estar en las casas pero en la práctica es así claro de entrada como gobierno asumimos la responsabilidad de al menos de brindar la facilitación en la coordinación con el ministerio del ambiente que en definitiva es quien decide para donde se dispone en cautiverio o en custodia esos animales fíjate toda esta lámina nos presenta a la opinión pública inclusive parte del esfuerzo de articulación interinstitucional que nos ordenaba el vicepresidente Ardeaza apóyense en toda la plataforma de gobierno para poder tener éxito y aquí esta es una lámina que siempre me acompaña porque como el tiempo a veces está en corto no importa tiene tiempo faltan unos minutos pero ahí todavía tiene tiempo entonces aquí resalta por ejemplo el ministerio de las comunas nosotros conversábamos recientemente con el presidente del fundacomunal sobre la importancia de impulsar las asambleas nevados para poder desarrollar allí planes de acción que obedezcan a la realidad local y que sirvan los consejos comunales para la promoción de los comités nevados y que allí puedan ser los núcleos primarios local de trabajo comunal y con el ministerio público para quienes tengan por supuesto acá el ministerio público defensoría del pueblo venimos trabajando desde hace mucho tiempo primero porque las cabezas de estas instituciones son altamente ganadas a la causa animal claro hay fiscales ambientales hay fiscales ambientales yo me acuerdo que Danilo Anderson era un fiscal ambiental allí hay un ofrecimiento de poder pasar una fase de capacitación a través de las oficinas del INSAI como receptoras de denuncia de maltrato animal que para lograr digamos levantar informes que con el debido proceso y el acompañamiento de los fiscales ambientales y la y el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana claro con el cual lo venimos trabajando de hecho aquí juega un papel importante no solamente porque formamos parte también y venimos apoyando la misión negro primero claro ok y donde está el gobierno de calle de la Fuerza Armada allí el acuerdo es que estemos nosotros vacunando y atendiendo perros y mascotas pero fíjate bien la Asamblea Nacional con la cual estamos participando también en la reforma de la ley de fauna silvestre tenemos un compromiso para el 31 de diciembre de decidir cómo se va a operativizar o se va a mejorar la la norma que establece la erradicación y mantenimiento de los perros pitbull en Venezuela ok eso es un reto y lo que nos quedan son 6 meses pero también tenemos por ejemplo articulaciones por ejemplo históricas el INSAI claro el Ministerio de Agricultura y Tierras de donde usted proviene por supuesto todo el apoyo de la plataforma de los médicos veterinarios ha sido una orden también de poder disponer de hecho los médicos veterinarios que orgullosamente están al frente del centro diagnóstico veterinario son los del INSAI pero tenemos al Ministerio de Educación es transversal de uno de nuestros ejes lo que tiene que ver con lo comunicacional y lo educativo o sea transformar al individuo yo me imagino a los niñitos en la educación básica recibiendolos a ustedes ya incluso con niñitos con perritos con gaticos eso debe ser una hermosura los niños sensibilizados nuestros 24 voceros estadales están llamados primero a construir las comisiones regionales como expresión de esta articulación que tú ves acá claro esto debe ser reproducido en cada uno de los estados y digo que es vocero más no coordinador porque para nosotros vocero recoge mucho más genuino el espíritu y el propósito del término participación que establece la constitución participación protagonista ahora eso no significa que no se nos puedan echar por ti están bajo pero por lo menos quedan como en evidencia de que no son representantes de nadie sino que son voceros es expresión de un plan de acción coordinado interinstitucional pero donde están también los colectivos que son esa expresión genuina de donde nace la misión y que mantiene la esencia de la misión porque resalto atender los perros y gatos de calle es un asunto que lo solamente lo vamos a lograr con la coordinación y el apoyo del pueblo popular bueno ha sido un placer tener al presidente de la fundación misión nevado aquí en mesa informativa vladimir córdoba con nosotros quien recordemos también es presidente del instituto nacional de salud agrícola integral ¿por qué decimos un placer? bueno porque nosotros consideramos que hay que darle el espacio que le corresponde a los animales que han nacido en esta la tierra de bolívar ellos tienen tanto como derechos como todos nosotros los que caminamos en dos pies gracias por la invitación bueno gracias por haber estado